Sandra, te hicimos un poema. Es que, ¿cómo lo haces? Solucionas todos los problemas. Para ti, no es trabajo, es vocación. Y sabes que con pasión y compasión, tus pacientes tendrán esta reacción. Trataré de darle consejos lo mejor que puedo. Y si no les agrada, será un problema. Doctora Sandra Lee, especialista en piel. Episodio estreno, lunes a las 9.30 en Discovery Home and Health.